La noticia nos lleva ahora hasta el bajo Chaco, comitiva judicial fiscal se constituye en las famosas tierras del Ministerio de Defensa. Mariano, contanos, ¿qué va a pasar con los Ocupas VIP? Esa es la gran pregunta, Roberto. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los televidentes porque ahora comienza una primera etapa de lo que sería ya la acción judicial promovida desde el Estado, específicamente desde el Ministerio de Defensa. Está también aquí el Procurador General de la República. Y hay un juez que está haciendo, Roberto, como si bien estamos hablando de que lo que harían es un eventual desalojo, ahora lo que hacen es un relevamiento de datos. Están llegando a cada una de las propiedades para ver cuántas personas son, cuántas familias, cuántas propiedades son las que se encuentran aquí. Se habla de entre 18 y 22, entonces se quiere precisar eso. Y está, como te decía, acompañando al Procurador General de la República. En esta etapa, un procedimiento tranquilo, se puede decir, porque llegan, le consultan cuántas personas viven, hace cuánto tiempo que se encuentran. Y quiero compartir contigo parte justamente del abordaje para que escuches cómo se da la conversación. Bueno, ¿qué le hacen por la consulta al juez? Hola, doctor. Pues, ¿cómo estás? Estamos en vivo para el SNT con Roberto Pérez y compañeros. Y queríamos nomás entender que este trabajo es una constitución, doctor. Está una constitución, muy buenos días antes que nada. Está una constitución a los efectos de dejar constancia quienes ocupan el inmueble. ¿Y en qué carácter? A esos efectos la Procuraduría solicitó esta diligencia y es lo que estamos haciendo en predio tras predio. ¿Esto es como un primer paso para? Es un primer paso para que la Procuraduría, una vez que tenga colectado todas las informaciones necesarias, pueda iniciar la acción que estime pertinentes a los efectos de desavaluar dar los derechos del Estado para hoy. ¿Cuántos son? ¿Quiénes están? ¿Pero qué pasa si ellos ya presentan algunos documentos, juez? Todo eso van a poder alegar y manifestar dentro del expediente. Eso será posterior. Correcto. Gracias, juez. Y muchas gracias al magistrado que también de esta manera ha explicado el juez José Villalba. El Procurador también está hablando, porque explicando, Roberto, el trabajo que están haciendo. Escuchemos. En principio, entre 18 y 22 personas, algunos hablan de 30, eso es lo que vamos a identificar ahora con este recorrido. La idea es que el juez venga en todas las edificaciones y le identifique a las personas que están ocupando el predio y ellos determinen en qué carácter lo están haciendo. Cuando eso culmine, ¿cuál sería el siguiente paso? Y dependiendo del carácter en el que estén haciendo, nosotros vamos a requerir las siguientes medidas judiciales en salvaguarda de los derechos de todos los paraguayos. ¿Qué va a pasar con las personas que por ahí se puede determinar de que están ocupando estas tierras de forma ilegal? Y allí existen todos los resortes judiciales. Justamente nosotros, antes de determinar la estrategia o la acción judicial respectiva, es que queremos conocer quiénes son las personas y en qué carácter están aquí. Se habla de ocupantes, Procurador, y siempre el cuestionamiento suele ser de la gente, principalmente por qué no se procede, como en otros casos, ya con la policía, se acercan, les piden que se retiren inmediatamente. ¿Qué es lo diferente en este caso? Aquí lo que estamos haciendo es conocer el carácter y quiénes son las personas que están ocupando. Y a partir de ese momento nosotros podemos realizar las acciones judiciales. No le estamos dando ningún trato desigual a nadie. Es la misma situación que se va a dar con la siguiente margen también de este predio. Roberto Pérez, te quiero hacer una consulta ahí. Doctor, te escucha Marco Aragón y González. Doctor González, ¿cómo va? Un gusto. Da la impresión que los que están ahí son cuidadores, generalmente caseros, como capataces, ¿no? O tuvieron contacto con los que aparecen como virtuales propietarios. En el primer inmueble sí estaba el propietario con sus trabajadores en este inmueble. Se presenta el que dice ser cuidador de la casa, de la propiedad o de la persona que le paga la renta, él y su familia, que es el señor Fernando Camacho. Y así vamos a continuar casa por casa hasta identificar a todas las personas que están aquí y en qué carácter. Cada requerido va a ir determinando el grado de responsabilidad. Si son directamente los ocupantes o trabajan para aquellos que eso tiene, que esto es propiedad, pero finalmente ustedes reivindican que es del Ministerio de Defensa. Y cuando dice el fiscal general que por este tipo de edificaciones va a ser muy difícil un desalojo, ¿a qué figura civil podrían recurrir ellos? Nosotros no descartamos nada, Roberto. Vos sabés que para poder exigir algo, una acción u otra, necesitamos estar seguros de la identidad de las personas y el carácter en el que están llevando adelante algún tipo de actividad aquí. Entonces, con toda esa información nosotros vamos a determinar los siguientes cursos de acción, los siguientes pasos y los siguientes pedidos de remedios procesales en sede judicial. Marco Aurelio González, muchas gracias. Un abrazo. Igual a vos, Mariano, recuperamos el contacto con cualquier otro momento. Una comitiva, el propio juez que encabeza, él como abogado del Estado paraguayo y finalmente se verá para dónde va, pero es un reconocimiento primario y probablemente ya vaya como anticipo jurisdiccional de prueba. Adelante. Adelante. Adelante.